desarmado acostumbrado ya esto hubo me tengo que levantar a las 7 y cuarto de la mañana cosa que hacía muchos muchos años que no hacía pero era todo el mantener los vivos y no no quiero que desaparezcan por supuesto que no fin de semana común aunque seguimos con los vivos y platanos suben cuando darle un poco más de poder cuando pero es una cosita no salta como si fuera que no sé es una cosa del demonio y por ahí no están así chicos realmente no sé cuántos adjetivos más te tengo que mirar me tengo como un plan voy a agarrar un diccionario lo voy a escuchar de nuevo estaba entre escuchar de